¡Suscríbete al canal! Pues pudieron haberlo nombrado a las 4, a las 5 del domingo, pitó ayer jueves, viernes, sábado y domingo suficiente tiempo para que esté aquí, entonces no hubo como justificación, si es cierto y ya hemos dicho muchas veces, fuera de Costa Rica pita muy bien, aquí pita mal, nadie le ha quitado sus méritos afuera. ¿Lo están cuidando entonces en la comisión de arbitraje para que no se canse mucho? No, para que no se exponga tanto, es más bien. Fue a un seminario de la FIFA y duró 3 semanas sin pitar, le ha venido muy cansado y no entiendo ese tipo de cosas, los amigos lo defienden, bueno pitó ayer, nadie le va a quitar que pitó ayer, pero ayer fue jueves, o es que uno dura 10 horas para llegar a Nueva York a Costa Rica. No, 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 es decir, si lo quieren nombrar lo nombran. Exacto, no lo nombraron y no es justificación que haya pitado ayer, pero como dije anteriormente ya han pitado otros como Calderón, Bejarano y el mismo caso de Hugo Cruz que han estado afuera, vienen y pitan como corresponde, o sea que a Marquinhos lo van a dejar afuera y fue a pitar a donde le tocó, lo van a dejar afuera en Zapriza, por ejemplo, la vez pasada llega y pita, como tiene que ser el máximo y que sea el otro mundialista. Claro, y si es el mejor en teoría. En ocasiones sí me gusta comparar, en otras no. Uno se pone a analizar y uno que sigue también el fútbol mexicano, el árbitro azteca que va a estar en Rusia 2018 es César Ramos, pero usted observa a César Ramos, la jerarquía, la autoridad, como todo árbitro, siempre hay críticas y la prensa en ocasiones se le va encima, pero lo de César Ramos es tan pero tan diferente a Ricardo Montero desde todo punto. De cómo le habla a los jugadores, cómo impone la autoridad en la cancha y eso es lo que uno dice, bueno, México envía a César Ramos a Rusia 2018 pero tiene con qué defenderse y si Ricardo Montero termina yendo a Rusia, ¿de qué nos va a esperar? De lo que me dice aquí Federico Alonso Vargas. Dime una explicación, si Ricardo Montero pitó ayer y Hugo Cruz era el cuarto árbitro, ¿cómo a Hugo Cruz si lo nombran con el domingo? Ahí está, era el cuarteto con Ricardo Montero ayer y que llovió mucho en Nueva York, sí, pero Hugo Cruz si lo nombraron y a Ricardo no, ni tan siquiera el cuarto árbitro como para justificar que es que ya había pitado el miércoles. No, está bien. Y gracias Federico por ponernos de que el cuarto árbitro era Hugo Cruz el día de ayer junto a Ricardo Montero. Lo que sí está claro es que la Comisión de Arbitraje y la Federación Costarricense de Fútbol le ha pegado una pulseada para que Ricardo Montero esté en Rusia. Pero es una apuesta que yo me pregunto, ¿en los próximos años lo van a hacer con otro árbitro? Esperemos. ¿Lo van a hacer con otros árbitros o no? Porque si solo se está apostando a Ricardo Montero, bueno, es la apuesta de ellos, pero uno esperaría que para Qatar 2022 y para el 2026, que se está hablando que puede ser también en Marruecos el Mundial, que sea la misma apuesta, la misma energía, la misma batería de todo punto de vista para que se lo ofrezcan a otros árbitros y a otros guardalíneas también. Sí, estoy de acuerdo con usted en eso, Daniel. Le han dado todo a Ricardo Montero, además a veces me contaron eso que fue a un curso de la FIFA y cuando lo hizo pidió tres semanas de descanso. Y yo digo, pero no es que quiere pelear por un puesto a la Copa del Mundo. Debería estar pitando constantemente y tratar de ser regular como uno de fuera de Costa Rica aquí en casa. Que la gente diga, mira, va a ir Ricardo Montero, vamos a ir tranquilos, que lo va a hacer bien. Pero si no lo ve pitando aquí en casa, las cosas que hace, se queda uno viendo y se ve en qué estamos. Pero bueno, es la apuesta de la comisión, veremos. Creo que también ahí tienen a Calderón, que lo están proyectando para el 2022 y veremos qué pasa con eso. Son proyecciones. Al final, sus actuaciones determinan. Está muy nuevo. Le dieron la final para que tenga currículo. Sí, tuvo un error grande en la final, que fue aquel penal de Dave Mayer, una mano clarísima. Que hubiera cambiado la historia de la final, pero no la pitó. Sí, pero eso están proyectando. Vamos a ver qué pasa. Con Juan Gabriel Calderón y los Ricardo Montero, pues que no va a estar en fin de semana. Y ahora vamos a ir miércoles en los partidos de reposición, lo nombran o no, donde jugará Cartagena Limón y jugará esa prisa frente a Guadalupe el miércoles. Le tocaría ir a uno de los mundiales de los últimos años más cómodo en cuanto a arbitraje. No estoy diciendo que sea fácil, pero ya mañana se espera que se apruebe el videoarbitraje para la Copa del Mundo. Entonces, muchos de los errores o polémicas se van a evitar. Exactamente. A él y a muchos, Iván, porque ya van a evitar muchísimas polémicas o errores dentro de la cancha. 9.35. Mañana es el juego de la fecha. Sí, claro. El de mañana. El primero y el segundo. Porque el de Cartaginés o el de Zapriza Cartaginés ya no, ¿verdad? Ya no es tan así, tan de la fecha. Hay un favorito clarísimo que es Zapriza. Sí, 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 no tengo duda. Pero mañana sí. O Herediano se despega a la liga o la liga se le acerca. Y si hay empate, todo queda igual. Lo que pasa es que ahí es donde creo que se juega mucho porque es el primero y el segundo en este momento de la tabla. Y obviamente alguno puede sacar diferencia. Para Zapriza es muy importante. A lo que me refiero es que al tener a un rival enfrente que no ha mostrado de mucha calidad, entonces sí pareciera que el partido más importante es el que disputan Florences y Manudos esos primeros puestos. El Zapriza contra el Cartaginés, claro, tiene que ganar para meterse de lleno también en esa lucha y mantenerse ahí. Esa es la lucha de los tres que quieren ser ganadores de esta fase regular. Pero ya en un duelo directo me parece que está más parejo el Herediano o Alajuelense que el Zapriza-Cartaginés. ¿No debería tener mayor problema el Zapriza para ganarle al Cartaginés o sí? No, no, no. Lo del Zapriza-Cartaginés del domingo es un juego devaluado por lo que representa a Cartaginés y lo que ha hecho en el campeonato. Y lo del Zapriza que para algunos querrán decir que ya con el empate el miércoles se solucionaron muchas cosas, pero el Zapriza no está bien, Cartaginés tampoco. Sinceramente no sé qué vaya a pasar. Está obligado el Zapriza a ganar. Pero lo de Zapriza-Cartaginés, hemos tenido otros juegos de este tipo con una expectativa y una previa diferente de la que no tenemos este fin de semana. Sí, sí. Y yo creo que el principal problema o el principal motivo por el que el partido tal vez no termina siendo tan llamativo es esto, el Cartaginés. El Cartaginés que no levanta. ¿Qué podemos esperar del Cartaginés? No levanta. ¿Qué se puede esperar del Cartaginés el domingo? El último juego del Cartaginés fue el empate a cero contra la Universidad de Costa Rica. Sí. Es que del Cartaginés todavía estamos esperando a ver cuál es el cambio que le pone la llegada del nuevo entrenador. Creo que no lo hemos visto. Algunos podrán decir que sí porque ha ganado puntos afuera y demás. Creo que desde la parte más importante que es que el Cartaginés necesita puntuar de tres para de una vez por todas quitarse de encima cualquier peligro de descenso. Pero hoy mi pregunta es, en el Cartaginés ya renunciaron a clasificar. Sí, y están de cierta manera tranquilos en la parte del nuevo descenso de la tabla acumulada por lo que está dejando de hacer Liberia. Es un equipo que sinceramente lo que está esperando es que pasen las fechas y que termine. Que termine el campeonato. Eso me parece que terminar el campeonato de cierta manera tranquilo y pensar en lo que se viene la próxima temporada porque lo del Cartaginés en la tabla acumulada pareciera no tener problemas, pero tampoco tiene aspiraciones de meterse en la cuadrangular. No, por eso, el técnico nuevo del Cartaginés llegó para que el equipo no descendiera entonces. Ese fue el objetivo. Sí, sí, sí. Parece que eso lo vendieron así. Sí, porque son ocho puntos en doce partidos. Le quedan al Cartaginés diez para que se acabe este torneo. Estamos hablando de lo máximo a lo que aspiraría el Cartaginés ganando todo es treinta y ocho puntos. Bueno, más adelante vamos a hablar de ese tema y vamos a intentar contactar también a la gente del Cartaginés para que nos cuente ya, porque sí creo que de una vez por todas ya están casi quedándose por un hecho de que no estarían clasificando. Vamos ahora sí a hablar del juego de la fecha que será mañana en el Estadio Radio Rosabal Cordero, el herediano que enfrenta a la Liga Deportiva Alajuelense, herediano que llega después de su participación en México con una semana bastante movida para el equipo subcampeón nacional y está con nosotros don Orlando Moreira, el vicepresidente de Fuerza Herediana. Mucho gusto don Orlando, muy buenos días y antes que nada que nos cuente cómo está todo el tema de entradas, principalmente para mañana y cómo puede hacer el equipo florence y los seguidores del equipo florence para conseguir esos boletos. Don Orlando, un gusto saludarle. Igualmente Pablo, buenos días para usted, para los que lo acompañan en la cabina y para todos los oyentes del programa, un verdadero placer estar en el programa, valga la redundancia, y aprovechar para decirle que las entradas se están vendiendo bien, todavía hay en todas las localidades, eso esperamos que hoy ya empiecen a agotarse lo que son palcos, bueno palcos prácticamente no hay, lo que es sombra numerada. Sol numerado y va a quedar lo que es lo que es únicamente la gradería de sol. Sí, va a ser bastante gente, ya prácticamente un hecho, lo que llegará mañana en los abalcorderos. Sí, correcto, eso es lo que esperamos y según lo que se calcula por el movimiento que hay, así va a ser, creemos que el estadio va a estar lleno apoyando al team florence. Don Orlando, ¿cómo les ha ido este torneo con las taquillas? Muy regular también, igual que el anterior, pues un poco regular, pero esperamos ya que mejore de aquí en adelante, porque también hay que anotar que el equipo no arrancó bien o de la manera en que se esperaba, entonces eso afectó un poco las primeras taquillas, pero ya ahora que tiene un rendimiento más parejo, pues no hay excusa para no ir al estadio. Don Orlando, buenos días. En los últimos juegos, en las últimas temporadas, como que ha bajado un poco el tono de los heredianos lajuelenses. Recuerdo cuando ustedes tuvieron que poner como una especie de material negro cuando salía el equipo de la liga, el enfrentamiento entre dirigencias. Eso ya ha quedado de lado últimamente, ¿verdad? Bueno, ya el tema de dirigencias está completamente resuelto. Eso básicamente fue con la dirigencia anterior, que no había la mejor relación que se podía esperar. Ahora con la presidencia de don Fernando Campos, nosotros estamos muy tranquilos, muy contentos, porque volvimos a lo que teníamos antes de esa directiva. Nosotros tuvimos una buena relación con don Rafa Solís, con Rafael Ortiz, no así con la presidencia de Raúl Pinto, pero eso ya es del pasado, ya todo eso está solucionado ahora. Y entonces, pues, lo que es eso ya no lo volvimos a ver ahí. ¿Y cómo ha sentido el arbitraje esta temporada, don Orlando? Bueno, es que, como dijimos en la temporada anterior, independientemente que sea bueno, malo o regular, es lo que hay. No podemos escoger. Entonces, nosotros lo que hicimos fue decir, vamos a jugar sin importarnos, a ver hasta dónde podemos, lo que pase con el arbitraje. Pero no hay queja, mayor queja en este torneo. No, 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 sinceramente no, pero es un tema que nosotros ya lo tenemos completamente aparte. Claro. Don Orlando, después de la visita a Tigres, el equipo llegó ya al país sin mayor complicación, sin mayor consecuencia. ¿En qué sentido? Ni lesionados, ni de ningún tipo de este problema físico para enfrentar a la liga. ¿Está completo el plantel? Sí, el equipo está completo. Llegamos el miércoles por la tarde, a las cuatro de la tarde, y ese mismo día se iba a entrenar, pero allá en México se decidió que no, porque siempre hay un agotamiento físico, porque hubo que levantarse a las dos y cincuenta, tres de la mañana, para trasladarse al aeropuerto. Y después estuvimos como cuatro horas en Cancún, cinco horas. Entonces siempre, usted sabe que los muchachos no se quedan quietos, ellos andan por todo el aeropuerto, y sumado a la trasnochada, entonces decidieron que no se iba a entrenar ayer, digo, el día que llegamos, el miércoles, sino que se estaba entrenando ayer a las seis de la tarde, y hoy a las seis de la tarde, como para que todavía tuvieran un poco más de descanso, y el equipo, después del entrenamiento de hoy, se va a concentrar para el partido de mañana, básicamente por una cuestión de unión de grupo. Don Orlando, después de ya el resultado final de esta serie contra el Tigres, y de todo lo que invirtió Herediano para este torneo de la CONCACAF, y con este formato nuevo de que solo abriría posibilidad de dos partidos en caso de quedar eliminado, como así sucedió con los dos clubes ticos, la valoración que hace Fuerza Herediana, ¿cuál es de esta participación en CONCACAF? Bueno, es que esta es parecida a la otra, le voy a ser honesto, lo único que nos quitamos es la triangular esa donde clasifica uno, porque siempre el formato está para que sea uno el clasificado por grupo, que era un mexicano, porque en todo grupo tiene que haber un mexicano o un gringo, y entonces ahora con este nuevo formato a los mexicanos los pasaron para la parte de arriba junto con algunos equipos que sobresalieron en sus diferentes países, y entonces, pero básicamente es que se enfrenten esos y que pasen los mexicanos otra vez. Entonces, ante esto nosotros, pues lógicamente lo que nos queda es ver de qué manera seguimos armando un equipo, ver de qué manera seguimos trabajando en la parte mental, en la parte física, para mejorar, porque no podemos ponernos a llorar y decir que es que tienen muchos, o sea, porque es una realidad, ellos tienen selecciones latinoamericanas, en el caso de Tigres, en el caso de Alamérica, pero con más suceso el tema de Tigres, y nos ha tocado tres años consecutivos con Tigres, entonces de más salados no podemos ser, que siempre nos toque el mismo, entonces no podemos echarnos a llorar por eso. Es un torneo por invitación, si no nos gustan las condiciones, simplemente decimos no vamos y ellos hasta luego traen a otro, entonces nosotros queremos siempre tener participación, por lo cual seguiremos pulseándola, como se dice popularmente. Don Orlando, ¿qué le hace falta a un equipo como Herediano para que si en una serie le toca enfrentar a un mexicano? Por ejemplo, vemos al Tauro que clasifica y ahora irá contra el América en la serie siguiente y ya un equipo centroamericano logra pasar, pero obviamente vemos que fue que le correspondió jugar contra un rival quizás no tan fuerte, pero en caso de que nos toque con rivales tan fuertes como los mexicanos, ¿qué es lo que le falta a clubes costarricenses y en este caso, por ejemplo, al Herediano? Bueno, le faltaría un presupuesto de unas 10 a 15 veces más del que tiene para entrar en forma equitativa, pero no solo la plata juega, también es la parte mental, yo creo que tal vez no tanto de 10 a 15, pero sí varias veces más porque no podemos tapar el sol con un dedo, esos tipos de jugadores que tienen ellos hacen la diferencia con un jugador o con dos, más quienes tienen prácticamente todo el equipo así, pues es muy grande la desventada para nosotros, pero igual, le repito, tenemos que seguir trabajando para ir mentalizándonos en que eso es lo que nos va a tocar y tenemos que luchar contra eso. Sí, pero en ese caso, cuando usted nos dice de más presupuesto, casi que eso lo que nos limita es a pensar que nunca le vamos a ganar a un equipo mexicano. Bueno, no necesariamente que no le vamos a ganar, pero que las posibilidades son mínimas, eso es tan claro. O sea, si somos conscientes, ponemos cualquiera de estos equipos que vinieron ahora, o el América, o Tigres, y las posibilidades son mínimas de poder ganarles y dejarlos fuera en la serie. Puede ganarle un partido, pero ya los dos están complicados para pasar a la siguiente ronda, pero le repito, nosotros tenemos que ser positivos y buscar las debilidades y ajustarnos a nuestros presupuestos para luchar contra eso. Sí, y también pensar en que ojalá no nos corresponda siempre ser los que abramos contra los mexicanos, ¿verdad? Sí, si nosotros teníamos la fe que esta vez nos iba a tocar un gringo, para decirlo claro, porque las probabilidades hubieran sido mucho mayores, pero desgraciadamente nos volvió a tocar no solo un mexicano, sino que el mismo Tigres, campeón de México, y ya uno no ha caído, pero sí sabe que es sumamente difícil. Sí, hay mucha gente que cuestiona si son tan transparentes esas rifas en CONCACAF. ¿Cómo la vio? Usted estuvo allá, ¿verdad? ¿Cómo vio de eso? Pues yo no puedo, todo el mundo murmura, dice y hace, pero uno no puede probar que sea o no algo mal hecho, o sea, o que no sea transparente, porque es delante de todo el mundo, lo que pasa es que a mí me pueden enterar en cajita blanca por decir esto, pero yo no puedo probar lo contrario. Pero ustedes vieron cómo fue la rifa, no hubo ningún secretismo en nada. No, no, cero. Ponen los bombos y echan las bolas y chao. Claro, es decir, es suerte, al final termina siendo la suerte o mala suerte, no sé cómo quieran verlo, que nos tocara en esta ocasión contra los dos mexicanos más fuertes. Sí, 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 sinceramente, pues, ¿qué le puedo decir? Es eso. Sí. Bueno, don Orlando, nos vemos mañana. Muchas gracias y un placer, como siempre. Gracias a usted y hacer la invitación para que todos los heredianos compren sus entradas, special ticket o en el estadio, y que nos acompañen mañana a darle fuerza al herediano. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. Gracias, don Orlando Moreira. Fuera del país, el presidente de la Liga Deportiva de la Juelencia, lo conectamos de una vez a saludar a don Fernando Campo, rival precisamente del Club Esporte Herediano, el día de mañana. Después, perdón, nada más, don Fernando ahí que nos está escuchando, después que sacamos la nota de que el presidente del Zapriza no tuiteaba desde que había perdido con América. América, sí. Entonces muchos decían, pero el de la Liga también se desapareció. Lo que no sabían es que tiene ya varios días fuera de Costa Rica, ¿verdad, don Fernando? Sí, buenos días, Pablo, Harry, y todos los que nos escuchan. Sí, efectivamente, ando en un viaje de trabajo, está afuera, obviamente siempre siguiendo muy de cerca, no solo lo que pasa en el Campeonato Nacional, sino obviamente con la Liga Deportiva de la Juelencia. Porque a veces, por la diferencia de horas, que es una diferencia grande, se complica el tema, no siempre hay internet, pero no, siempre muy pendientes del club. Además, me parece que, bueno, por lo que estaba pasando, pues, no teníamos nosotros vela en el entierro de la Conca Champions. Pero no fue entonces que le doyó mucho la derrota contra Grecia, porque algunos decían eso, que como había perdido contra Grecia, no aparecía. Se desapareció. No, no, obviamente las derrotas duelen, y ha habido un análisis de esos dos partidos. Me parece que son partidos que se han perdido de manera similar en los últimos minutos. Creo que hay una ansiedad de buscar los partidos, y bueno, ya la Comisión Técnica está hablando mucho de esto con Javier, ha hecho la valoración respectiva, y hemos conversado con el técnico. El partido con Grecia, el empate nos dejaba en primer lugar, pero bueno, creo que las circunstancias del juego se dieron para ir a buscar el triunfo, y desafortunadamente, pues, un contragolpe al final nos liquida, y lo mismo nos sucede en Limón. Sí, de hecho, esos dos cierres de partidos, don Fernando, le han provocado alguna preocupación. Preocupación, no digo molestia porque no siente uno que haya una molestia tan evidente del aficionado manudo, pero más preocupación por tener a un equipo que no logra sostener un resultado. También como que pareciera que hay jugadores que no entran del todo finos, y los reclamos directos hacia futbolistas, en el caso de Cristófer Meneses, ha sido evidente también el reclamo contra este jugador y el bajo nivel. ¿Qué han visto ustedes de la situación? Yo sé que está fuera del país, pero de lo que ha podido conversar y de lo que ha podido analizar sobre esos temas en los que se ha envuelto la liga, producto de los últimos resultados. No, vamos a ver, yo creo que hay que revisar la situación, fue la asunta con dos partidos que estuvimos arriba en el marcador, al final no se logró mantener, pero hay que dividirlo como en dos partes, creo que hay una primera que es la parte que vemos positiva, nosotros sí le pedimos al entrenador que la liga deportiva lajolense debía ser un club que siempre iba al frente, y siempre salía a buscar los partidos, me parece que eso es parte de la filosofía que hemos pedido, pero lo cierto del caso es que eso no indica que no se deban tomar las precauciones necesarias, creo que esto ha sido un tema en esos 15 días de profundo análisis en el club, la Comisión Técnica ha estado reunida viendo ese tema, y bueno, se ha conversado mucho, se ha conversado con el entrenador, y estamos ya enfocados en lo que es el partido del día de mañana, pero sí, es una semana o dos semanas de análisis y reflexión, no cabe duda. Eventualmente una no victoria mañana en el Rosabal Cordero, sería la tercera derrota consecutiva, ¿pone en peligro el puesto, Nicolás, don Fernando? No, no, yo creo que mucho se ha especulado sobre ese tema, me parece que hay gente de manera irresponsable tratando de generar tweets, que ponen lo que se imaginan, pero bueno, eso no se ha hablado a ningún nivel, ni en la Comisión Técnica, ni en la Gerencia Deportiva, ni mucho menos en Junta Directiva, nosotros esperando mañana retomar el camino por el que veníamos, que se hagan los ajustes que corresponden, y que vayamos obviamente heredados a los tres puntos. Don Fernando, ¿qué explicaciones les ha dado Nicolás Dos Santos? Usted habla ahora que la Comisión Técnica y Javier Delgado se sentaron con él, pero de las últimas dos derrotas, ¿qué dice el técnico uruguayo? No, hemos hablado de que hay que hacer ajustes, yo vamos a ver, porque hay dos partes, hay un tema táctico que se ha venido revisando, y hay también errores humanos puntuales, o sea, yo también revisando los partidos, vemos dos errores puntuales, digamos, que se cometen, me parece que hay que mantener el balance, por más que queramos ir a ganar, hay que mantener el balance durante los noventa y pico minutos de juego, y bueno, sobre eso se está trabajando, mañana hay un reto importante, hay dos bajas de gente que ha venido haciendo, que siendo habitual, pero que bueno, que esperamos que puedan ser esas bajas, pues, reemplazadas con los jugadores que tenemos también en la plantilla, y que mañana, pues, podamos retomar esa senda del triunfo. ¿Viendo el nivel de Cristófer Meneses, les hizo falta reforzarse por las bandas? Mire, el tema de lateral izquierdo no es un tema fácil, no en la liga, en todos los equipos, me parece que es algo en lo que hemos venido trabajando, la liga tiene material, digamos, que hay que terminar de pulir, pero bueno, es parte de esas conversaciones que se tienen a lo interno del club, y donde estamos buscando hacer los ajustes necesarios. ¿Pero hay conciencia que realmente es uno de los puntos bajos del equipo? Bueno, hay un análisis general, Harry, yo no quisiera empezar aquí a identificar jugador por jugador, claro que hay análisis que se hacen, que vemos en detalle, y que, bueno, se está trabajando para hacer esas correcciones que nos permitan, pues, digamos, ajustar esos sectores donde no estamos teniendo el rendimiento que todos quisiéramos. ¿Y son conscientes de que le han dado vida a ustedes? ¿Ustedes tienen la oportunidad de dispararse en la tabla y le han dado vida a Pérez, a Santos, Carmelita, al mismo Goycochea que se le acerca a la liga, que se mantiene segundo pese a las derrotas? Bueno, es que lo que hemos tenido fue con dos derrotas los partidos, claro que no queríamos despegarnos, es la particularidad del campeonato, y por eso hemos insistido mucho en que para mañana hay que salir a buscar esos tres puntos, no solo porque nos ponen muy cerca al herediano, sino también porque nos permite volver a esa zona donde estábamos más tranquilos, alejados, pues, de los equipos que peleaban en el cuarto o tercer lugar. Esa sigue siendo la consigna, pero sí, obviamente nosotros no teníamos presupuestados perder esos seis puntos de la forma en que se dieron. Sí, entiendo la pregunta, Jarek, porque en este momento estaría la liga con 29 puntos siendo solitario en el primer lugar del campeonato, y sí, lo que genera este resultado es que el herediano se está despegando, y sí, abrirle opciones, porque hoy la diferencia es apenas de tres puntos con el quinto lugar, que es Pérez Heredón, y el Santos, que tiene 21 unidades, está ya amajándole los talones, y ante el cierre del campeonato, don Fernando, me parece que ustedes también lo tienen claro, que a falta de nueve fechas, un par de resultados así más, podrían votarlos al quinto, tirarlos al quinto, al sexto puesto, de la tabla y dejarlos fuera, ¿verdad? Sí, claramente, Pablo, pero estamos, como le digo, más bien enfocados a cada vez en los tres puntos mañana, me parece que estos tropiezos que hemos tenido al inicio de esta segunda vuelta, rápidamente hay que superarlos, y empezar a sumar de tres, porque, claro, eso es lo que nos permite a nosotros poder mantener nuestra posición que habíamos presupuestado, que era poder entrar con solvencia a la cuadrangular, eso pues lo hemos conversado abiertamente con el cuerpo técnico y con los jugadores, y me parece que todos están conscientes de ello, así que, repito, yo espero que mañana tengamos un muy buen partido en Heredia, y que ojalá más bien podamos acortar esa diferencia. Sí, hay tres opciones, se gana, se empata o se pierde, eso nadie lo, todos lo conocemos, en caso de ganar, todo bien, pero en caso de perder, no pasará nada en la liga. No, es que no, no, es que usted lo quiere que yo empiece a especular, pegamos el resultado de mañana. Ok, sí, sí. Sí, y se pregunta por qué, quizás uno de los partidos más difíciles de esta segunda vuelta, ¿verdad? Visitar la casa del Herediano siempre ha sido complicado. Por eso es... Desde el 2015 no ganan la liga. Sí, imagínense. Tres años sería. Bueno, don Fernando, muchas gracias. Nada más tengo una, don Fernando. Don Fernando, los jugadores de la liga que tienen opciones de ir al Mundial de Rusia 2018 tienen prioridad para ser titulares en el equipo. No, en realidad, nosotros no, eso no, no hemos conversado, ni siquiera hemos conversado con el técnico. Me parece que en la, en la institución está jugando la gente que el profesor considera que tiene mucho mayor, mucho mayor nivel. al final ya hemos visto que el llamado a la selección es una caja de pandoras y nosotros sí no vamos a sacrificar lo que es la participación del campeonato tratando de especular que llamen a uno y a otro. De esta perspectiva, la instrucción es clara, debe jugar quien esté en condiciones y quien merezca, digamos, la titularidad. En eso sí, hemos conversado abiertamente con el entrenador. Y yo intento, está, es. Les cambio la pregunta, Salvatiero y Patrick deben de jugar en cuanto estén habilitados para la liga siendo los jugadores más cercanos a ir a la Copa del Mundo. Bueno, vamos a ver, Salvatiero y Patrick son gente de muchísima, de muchísima experiencia y trayecto con los capitanes. Ahora van a jugar siempre y cuando le demuestran a un cuerpo técnico que está en, que está en condiciones óptimas y merece una titularidad, yo creo que aquí hay que, hay que diferenciar, o sea, no es que jueguen porque jueguen, es porque el cuerpo técnico decida que su experiencia, sus rendimientos, sus condiciones pueden aportar al equipo y eso es lo que se les ha pedido siempre. Sí. Bueno. ¿Cuándo regresa, Fernando? Sí. ¿Cuándo regresa, Fernando, al país? Ah, sí. Yo, el día de mañana, directo para el estadio. Ah, bueno. Ah, bueno. Y lo esperamos el lunes, entonces, también. Para hablar del resultado, sin saber qué va a pasar, lo esperamos el lunes. Sin duda. No, y el lunes, en la presentación de... mañana estamos en el estadio, el lunes ahí acompañándolos en ese, en ese gran estreno, ahí sin duda vamos a estar. Muchas gracias, don Fernando. Muy amable. Muy amable. Muchas gracias al presidente de la liga. Es que el lunes, si Dios lo permite, vamos a estar en vivo desde el... ahí nada más para que le diga gracias ya que nos... estábamos vía WhatsApp al técnico... al presidente de la liga.